¿Qué onda people? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Este es mi segundo video para este Tuesday Text con Alisa. Y bueno, esta vez me compré unos Marshall Headphones. El martes pasado pudieron ver que me compré la bocina. Bueno, esta vez me compré los Headphones en el modelo Monitor. Amo, me gusta mucho esta marca. Y aunque es mi segundo producto, estoy comenzando a hacerme cosas. Así que no veas el video muy largo y vamos a hacer este quick unboxing, no les voy a negar. Y ahí hice un little sneak peek. So, yo ya leí para... ¿Cómo se llama? Por propósitos de ahorrar tiempo, yo ya abrí mi caja. Este tiene un precio de aproximadamente de $100 a $150, dependiendo de lo compras. Pero yo los conseguí en Costco por $79.99. So, esta es la caja, como les dije. Son negros en modelos Monitor. No son Bluetooth. Algo que para mí no es muy importante ya porque solamente los quiero para estar en casa editando. Y, por ejemplo, si voy a ver o no algo, no necesito realmente traerlos, pues, con Bluetooth. Me gustaría, pero bueno, más adelante. No pude pasar en el precio. Y sí. So, aquí te hablo un poco más. Habla... Ah, aquí está en español. Vamos a ver que también habla español. Dice, los auriculares monitor reúnen toda la potencia y fidelidad de Marshall. Con la calidad de un estudio de sonido, el sistema FTF permite ajustar el sonido y conectar extra de 3.mm. Permite compartir la música con elegante y clásico diseño de Marshall. Los ligeros auriculares monitor aislan perfectamente el ruido sin causar incomodidades ni añadir peso. Y son completamente plegables para guardarlos en su práctica bolsa. Ok, so, no sé leer muy bien el español y siempre le regaño a mis hermanos. Pero bueno, eso pasa. Ok. So, no se sientan mal. Así que, ahora sí, vamos a comenzarla. Vamos a abrir. Ya no me acuerdo ni cómo la abrí. Ok, sí. So, está un poco tricky. Porque ahí la corté hasta acá abajo. Uh. Vamos a ver. Es un unboxing, ¿verdad? El punto es no quitarme los ojos a la caja. Pero, ¿cómo le hago? Este es el momento donde hacemos todo fast forward, people. Fast forward. Fast. Ok. 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 Y miren. Oh, my God. Um, en love. So, lo primero que vemos son los audífonos que están muy bonitos. Guardaditos y doblados. A ver cuánto me duran así. So, miren el diseño. Esto es algo... Me recuerda a algo de los ochentas. ¿No? Algo muy... Muy bien hecho. Algo... Hecho a la perfección. So, después de jugar un rato con ellos en la tienda, me di cuenta y que me ayudó mi boyfriend. Me di cuenta que los... Simplemente los detienes acá arriba. Los detienes de abajo y las haces así. ¡Woló! Y se abren. Y bueno, y aquí nos dice que este es el right. Derecho. Left. Izquierdo. Y miren los detalles. O sea, qué bonitos. Es dorado. Me encanta. Ahora sí voy a ver mis episodios de Empire. Bien a gusto. So, acá tenemos el logo en blanco. Y dice Marshalls. So, se ajustan. Miren. I just love them. Me encanta. No estoy muy enamorada. Me gustaría poder compartir más información con ustedes. Entonces, espero que no le den un dislike si no digo algo que les gustaría saber. El audio es impresionante porque le subí todo el volumen y no escuchaba nada de lo que me estaba diciendo Rubén. So, después... Ah, ya que sacamos de que me venían. Muy cuidadosamente, ¿verdad? Nuestros audífonos. Eso lo voy a sacar. No lo ocupamos. Trae una bolsa. Y esta es la bolsa práctica. Me encanta porque... Es más, siento que aquí puedo guardar mis audífonos. Puedo guardar mi cámara. Y miren qué bonita está. El material está muy bien hecho. Muy grueso. So, aquí adentro trae... Nuestras instrucciones. Comida para las ratitas. No sé si es de verdad. Pero eso siempre me decían que era comida para las ratitas. Y bueno, pues trae nuestro manual, por supuesto. Y miren. Trae nuestro cordón. Qué hermoso está, ¿no, people? O sea, aquí trae... Trae un micrófono por si quieres grabar audio en tu teléfono o en tu tableta. Y dice Marshalls o contestar cualquier llamada. Espero... Los detalles me encantan. Siento que estoy conectando una guitarra. Y este... Este es el que va en tu dispositivo móvil. Y este es el lado que va en los audífonos. Algo padre de los audífonos es que trae dos. Por ejemplo, si no malo que haces, está del lado derecho o del lado izquierdo. Y miren. Súper práctico. Eso sí, people. Me encantaron. Si ustedes tienen una duda, alguna pregunta, algún comentario, recuerden que estoy aprendiendo. So, be nice. Es de la marca Marshalls. And I love them. Así que eso es todo por hoy, people. Espero que les haya gustado. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Bye. ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Ok. Este es el... Ok. Este es el segundo... Ok, otra vez. One, two, three. Todos ruedan toda la potencia. Ok, people. Sorry. One, two, three. Eso no lo van a leer. Ok. Sí. Pero trae una bolsa plástica práctica para guardarlos. ¡Qué onda! Ok. Intentar una vez más. Los... Los...